a mi siempre me salen unos cerquitos me hablo aca será mariposa me ve y se esconde bueno, comenzamos vamos a ver a quien pillamos por aca lo que tengo que poner es hacer muertes tío vamos de primero, ahi ya me dijeron que estamos en cabeza vamos de primero señores a mi si me maten que pasó tío no hay gente que nos enviamos a mi si me maten 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 Debera maricota este, teniendo uno ahí al frente más cerquita. Ni me da de izquierda a mí. Y otra vez vuelvo a salir acá. Esto está bueno ahí. I me mató, tío, me mató. Concentración, concentración. Señores, es que no puedo hacer buena parte. Vamos y verás. Entre dos, entre dos eso no pega. Otra vez esta maricota por la espalda. Ahí le dieron por la espalda también por game. Vamos a tirar esto de acá. Uff, de marica lo se leó. Pero acá hay alguno que irá. Uff, ahí quedó. Ah, ya. Vamos a tirar otro acá. Ahí viene uno, ahí viene uno. En esta partida soy como cagado, no sé por qué. Me maté. Uy, no me maté. Sí. No me maté. Uy, no me maté. No me maté. No me maté. No me maté. Yo escucho una explosión Cerquita de mi Yo creo que ese man pilló la Claymore Y le saca Siempre tiene que caer algo Y entonces el perro como que la pilló Y la Uff, cayó, cayó uno Cayó uno que venía detrás de mi Vamos, vamos, vamos Vamos a descansar algo un poquito Que hay mucha presión Deja salgar Este man no va a bajar Eh no, si Echa maricota tío De que vamos Uff, de primeros Vámonos por acá A ver si encontramos algún hit Oh, shit jajajaja jaja esos perros de en Yahweh me empiezan a venir, fue de todos fue horrible muy horrible miradlos, miradlos Ahí quedo Me mata el de arriba Seguimos en cabeza Seguimos en cabeza Otra vez este man Consuelo se enamoro de mi Este es el pasillo de la muerte Vamos por acá Aquí enzal Uff, ahí cae yo Vamos a volcarlos por acá Eh, tío Habían dos por ahí Pero no sabía cuál irmele Será que acabó Vendrá alguien, ustedes qué dicen Vamos a ponerla ahí igual Que caiga, caiga, caiga El que no Vamos para arriba Acabar polos Ah, ya me les pones Let's go Velo, 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 velo Es que brincando me dio un lado al otro Se me arreposan Uff, y lo tenía al lado Los disparos escuchaban como de lejos Ahí tiene que caer alguien ¿Qué? ¿Puedo poner dos? Toda una uña, si vio Si te arriesgas, quédate A mi lado Ah, ah, ah Oh, ah Mira, ahí está dando Oh, ganamos Ganamos, papó Ganamos 31 muertes, tío Y seguimos haciendo travesuras Con esa clay, pah No sé Dios mío Dios mío